Música Nuestro emprendimiento se llama Botito Fabricamos juguetes ecológicos en base a material post-consumo O sea que es el plástico que tenemos todos los días en casa Los transformamos y los recombinamos de tal manera sin modificarlos Que genera la morfología de un robot En este caso, para los chicos que son los que están más conectados con el tema de ecológica Y que son el futuro, básicamente Lo hacemos con mi señora en nuestra casa donde armamos un taller Y con eso nos complementamos, también trabajamos con centros de reciclado De algunos pueblos que ellos tienen Música Básicamente nace porque queríamos dejarle algo como un futuro a nuestros hijos No solamente de lo comercial, sino de lo humano Que quedara como algo fundamental Y que le dijera inclusive a los otros emprendedores Que con cosas simples se pueda hacer Música Música Música